bueno mi gente por acá desde el municipio de granada meta aquí en un centro poblado canaguaro los que han oído los que han escuchado centro poblado canaguaro acá en granada meta vamos a escuchar aquí a don humberto él es residente acá del centro poblado canaguaro don humberto buen día cómo estás de mayo afilados de my comunica don humberto de manera respetuosa hablémosle un poquito aquí en esta transmisión en directo hablen un poquitico acá de canaguaro me está en el centro poblado yo era muy niño cuando me trajeron mis padres a este centro a esta región que era selva en 1962 desde ese entonces conozco a canaguaro y era inspección ahí fue fue pasando el tiempo fue llegando el mejoramiento de vías el mejoramiento de centros educativos y hoy día el centro poblado canaguaro y esta región es esta región que más produce plátano yuca en realidad esta región es una expensa de bogotá porque produce plátano arroyo cama y se ve frutales en todas las líneas y ahora están en los sectores recuarios como es la porcicultura la bicultura y otros otros productos aquí encontramos de todo mucho aquí se encuentra lo que usted necesita en la canasta familiar con humberto muchas gracias por su opinión por su concepto y que más contraria perdón compañía perdón escúchame nadie un poco muy afónico es importante contarle todo esto a la comunidad en esta transmisión a personas que no conocen ni siquiera el nombre de canaguaro don humberto aprovechando el momento enviémosle un saludo a toda la comunidad que nos está viendo en estas plataformas digitales y a su familia lo que están viendo pues en este momento les envío un saludo cordial y a toda la comunidad a toda la comunidad y que sepan que canaguaro es un centro poblado del municipio de granada en el departamento del meta muchas gracias don humberto muy amable muchas gracias bueno mi gente recopilando aquí la información que nos da don humberto desde granada meta el centro poblado canaguaro por aquí yo les quiero mostrar un poquitico para que estoy en compañía con la damas damita con quien tengo el gusto buen día con julia carmona doña julia un poquitico hábleme de canaguaro canaguaro es un sector muy tranquilo y es una duerme uno tranquilamente ahora que hay que estar en la especial de policía ya está más tranquila tranquila la vida primero era nuestra sobra para uno dormir porque hasta la vida había mucho ladrón la vida no se podía dejar nada por eso tenía mucho ladrón pero ahora estamos tranquilos es un sector que es productivo de muchas cosas de plátano yuca y maíz infinidad de comidas muchas cosas infinidad de comidas la canasta familiar está muy buena bueno madre muchas gracias por sus palabras soy yo recuérdeme quien me expresó palabras y estamos estamos aquí yo acompañando aquí a mi hermana la navidad y ahora ya se me quedan las vacaciones ya entra el centro vida bueno madre muchas gracias yo bueno muchas gracias muy bueno muy amable bueno me recuerda su nombre por favor julia carmona villegas bueno dan las palabras de doña julia de acá desde canaguaro centro poblado granada meta madre muchas gracias soy yo muy amable bueno vamos a mostrarles un poquitico acá de canaguaro centro poblado por aquí está el polideportivo por aquí en estos momentos va a haber una misa unos bautizos se van a celebrar por acá buen día como están como les ha ido ustedes son de acá del centro poblado ah bueno que bueno compartir con la gente por aquí del meta ustedes son del meta vienen de otra parte del territorio nacional de villavicencio un saludo especial a toda la gente del meta y en especial villavicencio gracias bueno permiso yo bueno les decía también centro poblado canaguaro joven que más cómo estás cómo te ha ido este es el parque principal acá de aquí de canaguaro centro poblado hermoso un saludo un saludo hum aclamos 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 Gracias.